Bueno, esta zapatilla me ha resultado muy cómoda, creo que está pensada en todos los detalles hacia el corredor. La zona superior es como una malla que se adapta muy bien al pie y la suela tiene forma de U, que tanto como para el primer contacto con el suelo y para el impulso te ayuda a las tancadas a correr.